Lo habíamos anticipado, la Cruz Roja, Pia Díaz Calderón está con nosotros, coordinadora de la filial Tandil. ¿Cómo estás, Pia? Bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo. Mucha actividad. Empecemos por los cursos de primeros auxilios, o el curso de primeros auxilios. Exacto. Ahora, el 10 de septiembre, damos comienzo a una nueva jornada de cursos de primeros auxilios. Va a ser de tres semanas. Se va a cursar los lunes, miércoles y viernes, de las 8 y media a las 10 y media de la noche. Son solamente dos horas por día y nada, está abierto a cualquier persona mayor de 18 años que lo quieran hacer. Vamos a trabajar todas las técnicas que siempre enseñamos, que es control de rías de hemorragias, RCP, prevención de obstrucciones vía aérea, convulsiones, partos en situación de emergencia, un poco de todo. Reitéranos cuánto dura. Va a durar tres semanas, cursándose lunes, miércoles y viernes. Bueno, es bastante accesible en cuanto al tiempo. Sí, son dos horas cada día nada más. Es como la versión más pequeña en tiempo que tenemos. Así que todas las personas que quieran inscribirse y que aprovechen esta oportunidad, que es bastante cortita dentro de todo. Bien, así que entonces, son tres semanas, cursando, ¿a partir de qué hora? A partir de las 20.30. Bien, para todos los que trabajan y eso viene muy bien. Exacto. Y bueno, al ser tres días a la semana, te permite esto de ir actualizando los conocimientos y también tener un día como para poder pensar alguna duda que te haya quedado. Asimilar todo. Para después el otro día poder ponerla en práctica o poder preguntarle a cualquiera de los instructores que estés. Bueno, además es decir que hay mucha práctica en los cursos. Sí, todos los cursos. Nosotros en general, todos nuestros cursos tratan de tener un alto contenido de práctica, sea lo que sea el tema que se trabaje. Bien, por una cuestión de que la teoría es importantísima para todo aspecto que vamos a trabajar, pero sí o sí tenemos que saber cómo llevarlo y qué sucede en el día a día frente a esas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, te podemos enseñar cómo es un botiquín de primeros auxilios, qué cosas deberías tener vos siempre con vos, en una mochila, en una cartera, en la guantera del auto, en diferentes lugares. Pero qué pasa si te ocurre algo en la playa un día, donde estás con el short de baño, el traje de baño y nada más. Entonces, qué podemos hacer con esas situaciones también y bueno, hacer la práctica y la práctica con ese desconocido, con esa otra persona que viene al curso, que vos no conoces, no sabes cómo interactuar, que es algo similar a que te puede pasar en vía pública o demás. Pia, obviamente que está abierto a cualquier persona, pero ¿quiénes son por ahí los que más demandan este tipo de cursos o quiénes son los que creen ustedes que sí o sí deberían hacer estos cursos? Para nosotros, todas las personas lo deberían hacer. Nosotros hemos tenido diferentes interacciones en jardines, en escuelas, con adolescentes, con adultos, con adultos mayores y realmente todas las personas son capaces de aprender alguna temática específica en primeros auxilios. Con jardines, nosotros les enseñamos a los pequeños a trabajar con cómo llamar al 107, qué decirles dentro de lo que pueden hablar o qué mensajes claves son los importantes. Y contame un poquito de eso porque me interesa mucho. ¿Qué le dicen a los chicos? ¿Qué le transmiten? Que siempre tengan que decir más o menos dónde viven, cuál es la ubicación que tienen y qué le está pasando a mamá o a papá o a la persona que le esté cuidando. Y saber dónde están los números. No se los enseñamos como los números probablemente tal, sino que tienen un teléfono gigante. Teclado grande. Entonces ellos, claro, en donde ellos pueden ir digitando las diferentes teclas para que vayan teniendo... Sepan o no sepan los números. Exacto. Tengan la memoria visual de dónde están, de cómo es y demás. Y hemos tenido muy buenas repercusiones con eso. Contame algún caso, algo que... Por ejemplo, se estuvo trabajando en ese proyecto específico con todo lo que era el llamado al 107 posterior a una emergencia vial. Ajá. Bien. Y muchos padres nos comentaban después de que los chicos les decían que, bueno, por ejemplo, se tenían que poner el cinturón de seguridad. Correcto. Que les mostraban dentro del teléfono cuál era el número. O sea, que incluso se habían vuelto a estar pequeñas molestias de ponerte el cinturón, ponerte el cinturón y ponerte el cinturón. Bueno, fantástica. Una molestia. Exacto. Es como debería ser. Entonces, realmente todas las personas se vuelven, o sea, o son capaces de poder hacer alguna técnica en primeros auxilios. Y a su vez también te saca muchos mitos. Que ya con los adultos, en los cursos estos de mayores de 18, empezás a trabajar más que nada con el mito. Con el si le pones plaxul o no le pones plaxul. A ver, a ver, a ver. Hablemos de los mitos. Claro. Una quemadura. De plaxul, estamos hablando de quemadura. Exacto. ¿Le pones o no le pones? Y, ¿qué pasa si la persona es alérgica? Ah, una persona que vos no conocés. Exacto. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros en primeros auxilios nunca trabajamos ni medidas invasivas ni medicaciones. Porque nosotros no sabemos, con la persona que estamos interactuando, que si esa persona puede ser alérgica, puede ser la única persona en el mundo que sea alérgica a la mala. Alérgica a ese, a un componente que tiene ese... Y nosotros estamos empeorando la situación, dado que, no sé, si es una quemadura, podemos hacer una obstrucción de la vida aérea por la reacción alérgica. O sea, diferentes cuestiones. Entonces, tratamos de trabajar con eso. ¿Qué otros mitos hay en el tema? Con las quemaduras es lo que más mitos hay. Lo clásico. Lo más recomendable. Pero después tenés esto de si le haces o no le haces torniquete, esto de que si le, no sé, en una convulsión, si le metemos algo en la boca o no le metemos algo en la boca. O sea, hay diferentes cuestiones. Los torniquetes, me imagino, dependerá de la situación o se descartan... Para ti, para los primeros auxilios, nosotros los descartamos. Por una cuestión de la formulación de cómo es el torniquete. No es tan simple hacerlo. No es como se muestran las películas, que es como el cinturón y para atrás. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Exacto. Podemos nosotros estar dañando vasos o miembros enteros que después pueden... Ah, o sea, es un peligro eso. Porque lo que hace es cortar la circulación de un punto a otro. ¿Lo mismo ante la mordedura de ofidios? Exacto. Esa es una pregunta muy, muy común. Incluso nosotros dentro... ¿Qué muerde una víbora? ¿Qué haces? Claro, dentro de la clase de primeros auxilios de mordeduras y picaduras, traemos los animales para que los puedan ver. Pero no están vivos. Ah, no están vivos. Estamos como los dinosaurios de Susana. Claro. Bien. Y ahí, para que los puedan diferenciar también, pero pasa mucho eso. O nos dicen que tienen que hacer un corte para que drene, tipo una sangría... Sí, bueno, se ve mucho en las películas eso. Exacto. No, tampoco se tiene que hacer. Incluso... ¿Chupar el veneno? Si nosotros chupamos el veneno, tenemos una posibilidad de que nos intoxiquemos con ese propio veneno. En la boca que tengamos nos intoxiquemos con ese veneno que le estamos tratando de sacar a otra persona. Entonces, en vez de una víctima, somos dos. Ajá. Y así un montón de cosas. El tema de las convulsiones es uno de los temas muy frecuentes. Y principalmente ahí trabajamos, o en general con todos los trastornos, trabajamos la desnaturalización de la enfermedad. Esto de pensar de que, uy, si la persona está convulsionando, tiene epilepsia. No, la convulsión se puede ver a un montón de factores y es una sintomatología de algo. Como para tampoco estigmatizar a todas las personas y también ampliar el prospecto de qué es lo que puede estar pasando en esa situación. Esto de si le metemos algo en la boca, si no... Todo este tipo de cuestiones son las dudas que aparecen en los cursos y que también nosotros buscamos que aparezcan, porque es ahí en donde realmente empezamos a trabajar. Es mucho más difícil desconstruir algo, decirle que enseñar algo nuevo. O sea, es algo... Si la persona toda su vida se echó pasta de dientes en una quemadura y vos le venís y decís no te estés, es súper complicado. Entonces, la idea es trabajar sobre el por qué. Sobre el por qué esto es mejor que esto, sobre por qué esto no se hace, etcétera, etcétera. O sea, que la persona realmente logre incluir ese conocimiento y el día de mañana, cuando tengan una situación de primeros auxilios, puedan actuar correctamente. Claro. Pía, cambiamos... No, antes de cambiar de tema, reiteremos entonces, ¿cuándo comienza el curso de primeros auxilios? Reiteremos los días y los horarios. Sí, se va a empezar el lunes 10 de septiembre, de 20, 30 horas a 22, 30 horas, cursándose lunes, miércoles y viernes. Bien, bien, perfecto. Son tres semanas. Vale la pena hacerlo, ¿eh? Vale la pena hacerlo. Otro tema tiene que ver con festejos del Día del Niño de la Cruz Roja. Sí, el sábado pasado estuvimos realizando una actividad en el barrio Arcoilis, celebrando todo lo que era el Día del Niño. Fue una actividad bastante linda, con mucho frío igual, porque fue un día muy ventoso, que estaba bastante frío, pero sí, estuvimos ahí jugando con diferentes jóvenes, adultos que se acercaron a la plaza. Se les entregaron pochoclos y, bueno, caramelos, y se prepararon diferentes juegos a través de nuestra área de juventud. Así que, nada, muchísimas gracias a todas las personas que se acercaron a la plaza para poder compartir con nosotros en esa jornada. Me dijeron que había muchos, muchos chicos. Ninguno con hipotermia, ¿no? No, por ahí no. Estaban moviditos, haciendo cosas. Tenía música y demás. En movimiento. Sí, sí. ¿Qué más? Porque había alguna otra actividad. Sí, vamos ahora a la semana del 8 de septiembre al 15, es la semana de los primeros auxilios. Ajá. Bien. Este año, Cruz Roja Argentina va a trabajar sobre la perspectiva de primeros auxilios y seguridad vial. Bien, vamos a estar trabajando fuertemente con la concepción del PAS, que es el protejo, aviso y socorro, que es como más o menos el reviso ya motiendo, o sea, los pasos antes de hacer una situación de emergencia. Ajá, es interesante. Ese es como el concepto que se va a estar trabajando este año y estamos planteando desde la filial poder hacer alguna actividad lúdico-recreativa con enseñanza de primeros auxilios, con un montón de trabajo en estas cuestiones de seguridad vial, qué podemos hacer si tenemos un siniestro vial, etc. Para el domingo 16, vamos a estar planteando ahí. Todavía no hemos definido bien en dónde lo vamos a hacer, pero posiblemente lo vamos a en la Plaza de los Trongos. Nos avisan cualquier cosa. Pero, bueno, todas esas semanas también vamos a estar abiertos a que cualquier institución educativa que quiera tener alguna charla de primeros auxilios, conjunto con seguridad vial, que se pueda acercar a la filial o nos escribe un correo electrónico y podemos coordinar para poder ir. Recordanos el correo, por favor. Es tandil arroba cruzroja punto org punto ar. Repetilo. Tandil arroba cruzroja punto org punto ar. Bien, ahí las escuelas o jardines también. Sí, la idea es que todo que puedan y, bueno, es una charla muy breve, es una charla de una hora y media, dos horas, en donde enseñamos un poco de seguridad vial y las principales técnicas de primeros auxilios. Así que si alguna escuela, alguna institución, algún docente está interesado en esa semana a poder trabajar la temática, bueno, que nos dé un llamado. Que se comunique o sino que vayan directamente a acá al edificio de la Cruz Roja en San Martín. ¿En qué horario? Nosotros estamos de 10 a 1 y de 4 a 20. Tía, cuando se hacen estas actividades relacionadas con seguridad vial y primeros auxilios, ¿cuál es la temática o danos algunos tips de lo que tienen como más importante ustedes? Sí, nosotros lo que tratamos de trabajar siempre es el tema de, bueno, en prevención, el uso de cinturón de seguridad, bien, y el tema de la conducción sin ningún tipo de sustancia psicoactiva en el cuerpo, sin alcohol, sin ningún elemento de ese estilo. Y por otra parte, todo lo que vendría a ser el primer primer auxilio, que es cómo realizamos una maniobra de RCP, dónde la realizamos, cuándo sacamos o no sacamos a la víctima del vehículo, bien, cómo aseguramos la escena, por eso está la idea esta del PAS, del protejo, aviso y socorro. ¿Cuándo retiramos a una víctima del auto y cuándo no? Eso es súper complicado en el momento de que siempre obviamente... Se evalúan muchas cosas. Claro, siempre va a llegar, deberían llegar todos los primeros respondientes a emergencias, policía, bomberos y servicios de emergencias médicas. Pero en general nunca se va a sacar a menos que la persona entre en un paro cardiorrespiratorio, porque ahí sí tengo que hacer RCP y RCP no lo puedo hacer sentado. Correcto. Bien, pero siempre es una línea muy compleja, ¿por qué? Porque si yo saco a la víctima del vehículo puedo empeorar la situación de que está ocurriendo. Claro, esa víctima no solamente puede estar sufriendo un paro cardiorrespiratorio, sino tener fraturas y lesiones que moverlo lo complican más. Es peor a la situación, exacto. Bueno, hagan, a ver, hagan los cursos. Sí, sí, o si no, como les digo, que si están interesados en alguna capacitación, que nos llamen, esa semana vamos a estar trabajando muy fuertemente en la temática. Buenísimo. Pía, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor. Pía Díaz Calderón de la Cruz Roja. Cualquier duda, se dan una vueltita aquí por la calle San Martín.